Hola y bienvenidos otro día más a mi canal, hace calor Y bueno, antes de empezar, les recuerdo que mi nombre es Karina y el canal como aparece acá abajo es Karipan Ahora bien, el vídeo de hoy es uno del que les gusta muchísimo y es sobre la birbo, yay Entonces, sin más dilatación, vamos a abrirla ¡Wii! Mira, tenemos un stitch Bueno, ahora sí, vamos a quitarle el helado stitch, por favor, porque ya me estoy muriendo de calor ¿Vale? Y bueno, vamos a abrir la cajita que viene en esta, así, yo la abrí para ya tenerla lista Y aquí está, y esta es la birbo de agosto, ya me dicen que me estoy En agosto, y bueno, ven que tiene labios, no sé por qué es la temática de labios, pero bueno Ahí Y viene con esto, que es un descuento en plátano melón Para celebrar el día internacional del orgasmo femenino y desmontar tabúes sobre la sexualidad Y bueno, vamos a empezar con la cajita, como siempre, trae su librillo Y se llama Cell Love Club, amor propio Este agosto saludamos el día internacional del orgasmo femenino Porque disfrutar de ti y de tu salud empieza por sentirte bien contigo misma Tanto por dentro como por fuera Recuerda, es lo más importante de tu vida, no lo olvides nunca Entonces vamos a sacar lo primero que estoy tocando, que es esto Y es un cepillo Estupendo, porque yo dejo los cepillos por la casa, regados, aunque a mí este estilo de cepillos no me gusta Bueno, parece cepillar bien Vale, pero no me gusta este estilo de cepillos, no sé por qué Toma Cori, puedes ir peinándote y probando Vale, el cepillo cuesta 9,99, cepillo desenredante, adiós enredos Tienes en tus manos la revolución en cepillos antinudos, a diferencia de los cepillos convencionales Desenreda el cabello, eliminando fácilmente los enredos sin dolor, enganches ni tirones Para cuidar tu fibra capilar, suavizar la cutícula del cabello para una melena más suave y brillante No lo sé, habrá que probarlo No sé si me estoy viendo nítida, pero la cámara está... Es que no quiero hacer cambios la nitidez, es un temor Pero está fija, ¿no? Sí Vale, vamos a lo siguiente Y es esta cajita que es Food Cream Basada a base de mentol y camphor De la marca Sabón Es una crema para los pies y es... Crema de piel relajante, sin aceites minerales ni parabenos Las instrucciones de uso, aplicar a pies y tubillos limpios, masajear bien hasta su opción Esto creo que le vendría bien a mi abuela A mí esta marca me gusta, tengo una crema de manos y huele divino Esta viene toda sellada, pero se puede oler el mentón Y bueno, esto trae... ¿cuántos? 30 mililitros Y es este Así, a ver qué dice de esto, para qué sirve El tamaño real cuesta 16,50 Y eso es en un botecito, por lo que estoy viendo en el libro Tienes en tus manos todos los mismos para tus pies Que tus pies necesitan En forma de una crema ligera y muy nutritiva Un cuidado diario para hidratar en profundidad los pies Evitar que la piel se endurezca Y dejarlos con un agradable olor a menta Sería fabuloso porque últimamente, cuando llegan el invierno Se me resecan en el talón Siguiente producto Uh, mira, aquí Estate Estate, me imagino Birchbock Dumi B.E.S. Y es un iluminador Uno de estos horneados Fake Eh, sin parabenos Aster Glow es el tono Ah no, sí, Dumi No sé cuál es el color, pero bueno Uy, es moradito Yo creo que este era el producto que te dejaban a escoger Yo no sé si lo llegué a escoger Uh, I like it Miren, no sé si lo están viendo Es súper suave Uy Ya la, este está difuminado y este no Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Y bueno, dice Gracias a su fórmula hecha a base de pigmentos minerales y rizados Los polvos Baked de Estate Cosmetics proporcionan una luminosidad sutil y natural Que favorece a todos los tonos de piel Su formato multiuso la convertirá en tu imprescindible para tus nexos de verano Utilízalo como iluminador sobre tus pómulos y marcando el puente de la nariz Como colorete para potenciar el bronceado de las mejillas y hasta como sombra en los ojos Este trae 3 gramos, by the way Y el tamaño real cuesta 8,90 Pero sí, me gusta Aunque bueno, yo no soy particular de que el tono siempre sirva a todas las pieles ¿Ok? ¿Por qué? Hay que verlo Ahora, siguiente producto voy a usar es este Que es de Beaver Beaver Anti UV Cherry Blossom Aroma Mist Light, quit, strong with the hair Ay mira, es para el cabello Elimina el olor Refresca el cabello instantáneamente Protege el cabello y el color El de la Bueno, olor huele rico Ok, el tamaño real de esto Porque esto trae solo, ¿cuánto? 10 mil... 30 mililitros Es... cuesta 23,90 Y tienes en tus... y lo que dice el... ¿cómo se llama esto? Folleto El Folleto Es... Tienes en tus manos el mejor aliado de tu melena Contra el daño solar Gracias a su tecnología All In Water Esta broma protectora protege tu cabello de los rayos UVA UV... UVA UVB Lo aísla del sol y la contaminación Cuida el color y protecciona suavidad y brillo al cabello El multiuso perfecto Puede hacerlo sobre seco o mojado Bueno, olor me gusta, hay que probar a ver qué tal Y por último, el último producto de la Beach Ball Es este Que creo que es una mascarilla de labios Porque salen labios, ¿vale? Y es así Es... es una máscara para las labios Los que se ponen aquí Oye, estas me encantan Es hecho... Es para... Mmm... Darle volumen Ah, y reparar En... Como el verde, que no sé qué Es a Wall Cherry Y Cereza Salvar Está hecho con un multi... Molecular... No sé Y alorónico Molecular alorónico Complex Azi Y colágeno vegano Interesante Y es de la marca Vita Mask United Kingdom Hecha en... Sur Corea Es animal cruelty free Y de Iganfrey Vale, lo que dice el folleto Es lo siguiente En su tama cuesta 5,70 ¿Vale? Parches hidratantes para labios No habrás probado nada igual Los parches para labios Han conquistado a las expertas En belleza de todo el mundo Por su efecto reparador E hidratante instantáneo Estos de Vita Mask Mejoran la elasticidad Rellenan el área del labio E hidratan en profundidad Hasta los labios más deshidratados Esto es perfecto Para cuando haya cambios de temperatura Porque me resecan los labios Cuando pasas así Entonces ponemos esto aquí Y listo Y bueno Estos son los productos De la Bishmo Queda ahorita Esta vacía Y lo que más me gustó Fueron Estas 3 cosas Este tengo que probarlo A ver si me gusta Pero bueno La mascarilla Y el iluminador Esta vez no fue Nada en crema No fue nada en crema Y eso me gusta Porque como saben Odio las cremas Ahora bien Si quieren Este... Nada más que... Ah no, ya el peine Vale, bueno Este... Estoy volviendo Volviendo A guardar las cosas En la caja Vale Entonces Si les gusta Este tipo de video Recuerden darle me gusta Y les recuerdo Que esta cajita De suscripción Es mensual Y la pueden pedir En Birchbox.com No sé cuál es la página Pero bueno Buscan Birchbox en Google Y la consiguen Y les va a salir 10,95 Y pueden pedir Las distintas suscripciones Una caja para probar 3 a 6 meses Y creo que un año No estoy segura Pero bueno Revisen ahí las suscripciones Que hay Y así van probando Productos interesantes Vale Si quieren alguna reseña De algún de estos productos Recuerden dejármelo En las cajitas En los comentarios Y yo los Y yo la hago Vale En las reseñas Ahora bien Si te gustó este video Recuerda darle me gusta Compartirlo con tus amigos Y amigos Recuerda suscribirte Si no lo has hecho Y ahora sí Nos despedimos Hasta el próximo video Ahora Aquí te voy a dejar Mi cara explotante Para que te suscribas Más rápidamente El último video Que voy a escoger En la edición Y uno No El último video Que subí Y el que voy a escoger En la edición Y hoy estoy Como perdida En el libro Así que Nos vemos Bye Mua Mua